Aunque puede que suene lógico, puede que suene algo muy fácil, pidan ayuda. O si no puedes pedir ayuda, intenta por lo menos tener ese momento para ti y hablar contigo mismo. Ese hablar contigo mismo, hablar con tu propia alma, es algo que ayuda mucho para poder aliviar ese dolor. No lo calma completamente, pero que sin embargo lo retrasa para que no se pueda expander. Nosotros los hombres siempre nos han tenido como ese pensamiento, mejor dicho, de que somos fuertes y no podemos demostrar ningún sentimiento que sea débil, que nos haga ver frágiles o nos haga ver tontos o raros. Es algo que se le cría al hombre desde muy pequeño, pero sin embargo, tanto los hombres como las mujeres son fuertes. No importa si son sentimientos o si es física, mental, no importa, de la forma en la que lo quieres ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!